El Misionario del Misionario ¿Cómo reflejaría usted la actuación de los nueve chicos que vinieron a jugar, los campeonatos que vinieron aquí por primera vez con titulares con milionarios? Gracias. Me hicieron bien, nosotros ya lo veníamos quitando en la semana, me hicieron bien, pero siempre esperamos más, nosotros siempre esperamos más. Así que creo que, por ser el primer partido, después viene ahora, vamos a decir, una fila de partidos en la cual tienen que estar todos disponibles. Gracias. Estamos en directo para los niños del balón. El tema de los cambios, ¿qué lectura le dio el partido del segundo tiempo con el ingreso del Margaris, del de Aydon, del mismo Carachito Domínguez posteriormente? Habíamos muchos problemas que tenía Boyacachico en marca por ese sector izquierdo. ¿Usted también lo obtenió de esa manera? Sí, nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta y pusimos tres hombros. Sabíamos que necesitábamos el balón y lo podíamos apuntar a Macaliter con Santiago y podíamos jugar. Y así fue que lo sacamos a Ayala porque estábamos molestados y por qué el contragolpe podíamos quedar con un hombre medio. Y nosotros no nos podemos dar lujo a quedar con un hombre medio. Entonces, por eso pusimos a Domínguez en el medio, pusimos a Macaliter para que se hunde con Santiago. Fuerte a Santiago, lo pusimos un poquito más al izquierdo y pusimos a ellos de nueve por el oficio que tiene. Y creo que salió ahí. Profesor, profesor Gontagli, Carlos Gómez de Cállara de Algo y Ascense. Profe, ¿es ese el equipo del segundo tiempo que vamos terminando, que puede ir evolucionando en la liga? Sí, sí. Yo creo que lo tendría que hacer el equipo del primer tiempo. El equipo del primer tiempo. Pero bueno, aquí con los cambios se mejoró. Nosotros queremos que Misionario juegue como el segundo tiempo. A veces no se puede, pero bueno, queremos que juegue como el segundo tiempo. Los jugadores van evolucionando, los chicos van creciendo. Y eso es lo más importante de todos, que los podamos echar y que rindan los documentos que los pongamos. Profesor Gontagli, Carlos Gómez de la noche, pero mismo goya de RC en Antebaos, RC de Madrid. La don inicialista que usted presentó en esta noche en Tuna, ¿lo hizo pensando de pronto que tendría que guardar a unos jugadores para el competicio que tiene de vuelta en su perdida? Bueno, ya lo hemos hecho. En el torneo que se tuvo de verano, este mismo equipo lo pusimos contra la Santa Fe. Y el venido bien. Hay muchos jugadores en los cuales hay que fecharlo para ponerlo. Juntamos con los grandes, porque los grandes son los que nos van a ayudar. Nosotros casi siempre ponemos grandes con chicos para que nos vayan ayudando a crecer. Creo que lo estamos consiguiendo. Este es un equipo fuerte en nuestro, fuerte, que seguramente va a jugar otra vez cuando nosotros estemos jugando poco. Seguramente este equipo puede volver a jugar otra vez. Profesor Gontagli, la posibilidad de los campeones del fútbol, de la gobernación, se pegó por confianza, esperaba menos de que acá llegó o esperaba más de su plantilla inicial, la que lanzó como titular, o ya tiene la independencia de la ciudad de Tuna, por la razón por la cual se dio a la alma de que varios que no tenían tiempo. La campaña se dio. Lo que pasa es que, vamos, si cometimos un error y nos sirven los golpes. Después patearon un tiro de 40 metros y otro por ahí, pero nada más. Yo creo que no es que estamos de subestimar a los privados. Nosotros nunca somos de ese número. Siempre tratamos de que el equipo que tenemos enfrente, tratar nosotros de ponernos de juego. A veces no se puede, pero se dio así. Eso es un equipo que recién ha sentido, pero tiene mucho entusiasmo, mucho empuje. Y hay que tener cuidado con todo eso, porque cuando uno se equivoca, nos pasa como nos pasó a nosotros. Nosotros, si hubiésemos jugado, como jugando al segundo tiempo, por el primer tiempo, Licea hubiese sido otro. Pero bueno, los errores se pagan enseguida. Por lo menos, gracias a la palabra, es un total. ¿Por qué la pirucarquía te ha acusado tanto a ese millón a la región de los municipios de Tantos de Mía? ¿Cuál es la señal de un periódico como a una? Dispuesto. Dispuesto. Nosotros trabajamos las pelotas ganadas y decíamos que teníamos que pasar al hombre que estaba libre, que va libre en la pelota. No lo pasamos. Había veces que los patiadores no están en su vida y pasa eso. Pero fijate una cosa que después cuando entró Domínguez y entró Macarte, que son los tiradores, por cierto, fueron perfectos. Porque son los tiradores oficiales. Pero además, todavía tienen que adaptarse a pegarle al balón como queremos nosotros. Porque ahora, vamos a decir, los que tienen que patearlo, porque lo pusimos a huérfano y lo pusimos a montor, o sea, bueno, tienen que adaptarse y pegarle. De la misma manera que le pega a Domínguez y le pega a Macarte. Por lo mejor también, muchas gracias a los que están siguiendo. Gracias a los que están acompañados. Un buen momento. Gracias. 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 Gracias.